¡Tranquila, amiga! Este nudo va a aguantar, creo. Estoy bien. Lo que me preocupa es que se está por terminar la promo de una compu divina que vi por internet. La vi, la que tiene la pantalla táctil. Sí, que se da vuelta y se hace tablet. ¿Por qué no la compras con Wallah? ¿Ahora? Sí, tenemos un rato hasta que nos rescaten. ¡Uy, tengo señal! En una difícil, una fácil. Sumate a Wallah, una tarjeta prepaga gratis y una app para hacerte la vida más fácil. Podés invertir, transferir, recargar y pagar servicios, pedir un préstamo y mucho más. Todo desde tu celular. Wallah, el lado bueno de tu placa.